La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta. El fútbol es un fenómeno social y económico en el mundo. Costa Rica no es la excepción. La pasión futbolística encuentra su clímax durante las participaciones mundialistas. ¿En qué año inició el fútbol en Costa Rica? ¿En 1873? ¿En 1876? ¿O en 1879? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿En qué año inició el fútbol en Costa Rica? El fútbol comenzó en Costa Rica el 8 de diciembre de 1876, 13 años después de la Fundación Oficial del Fútbol Moderno en Inglaterra en 1863. Un grupo de seis jóvenes que estudiaron en Inglaterra jugaron en San José, específicamente en La Sabana, con implementos deportivos que trajeron de ese país. Entre ellos, quien fuera el 22º presidente de Costa Rica, Juan Bautista Quiró Segura. El herediano Genaro Morales Gutiérrez infló la bola y fue el primero en patear un balón en Costa Rica. La construcción del tranvía en San José, a cargo de ingenieros ingleses, sirvió para que los clubes deportivos de obreros impulsaran fuertemente este deporte. En 1904, surgieron los dos primeros equipos, el Club Sport Costarricense y el Club Sport Josefino. Un año después, se creó el primer equipo profesional del país, el Club Sport La Libertad. La primera liga nacional se organizó en 1921 y presenciar un partido en La Sabana costaba 25 céntimos por silla. El primer equipo de fútbol femenino debutó en 1950, conocido como el Deportivo Femenino Costa Rica FC. El primer estadio nacional se inauguró en 1924. El país ingresó a la FIFA en 1927 y participó en la primera Copa del Mundo Mayor en Italia 90.